qué onda banda sean bienvenidos a un vídeo más del canal bueno el día de hoy les traigo un top de las mejores canciones que nos dejó el 2020 bueno sin más nada que decir comenzamos con el vídeo bueno banda antes de comenzar este vídeo quiero aclarar que la numeración no tendrá ninguna importancia bueno sin más seguimos bueno banda este año 2020 en especial ha sido un año muy raro muy atípico por todas las cosas que han pasado en el mundo en especial por lo de la pandemia pero bueno de lo poco rescatable ha sido las grandes colaboraciones en aspecto musical en la escena del rap mexicano este año sin duda se dieron las más grandes colaboraciones y los más grandes bombazos en la escena y es por ello que hoy haremos el recuento de las mejores colaboraciones y las mejores canciones que ha dejado este 2020 número 1 todos en la cuadra bien locos bueno fue una canción que estrenaron el día 14 de mayo del 2020 con la participación de darius junto a secán jera mx santa fe clan y neto peña fue una canción que sorprendió a muchos ya que era una de las primeras colaboraciones entre secán y darius así que causó mucha expectativa que aunque el beat dejó mucho que desear fue uno de los hits del año contando con más de 48 millones de visitas en youtube otro chido compadre le fuego al otro todos en la cuadra bien locos número 2 prendete un blunt remix este fue otra bomba que nos sorprendió a mucho ya que se daba el reencuentro entre dos grandes amigos secán y simple que hicieron a un lado sus problemas y nos regalaron este buen hit junto a mc davo y darius este tema tiene 22 millones de visitas y pudo haber alcanzado más sólo que youtube lo tenía restringido número 3 de méxico song otra de las colaboraciones sorprendente fue ésta en el cual santa fe clan junto a santa grifa hicieron esta colaboración que cumplió todas las expectativas ya que desde que salió el fue un tema muy pegajoso que aunque sólo lleva tres meses desde que se estrenó tiene la increíble cifra de 18 millones de visitas en youtube número 4 liga malandra volumen 2 otro buen junta y buena canción sin duda fue ésta ya que junto a algunos de los mejores exponentes de rap malandro donde quienes participaron en este tema fueron tren locote junto a santa grifa santa fe clan pinche mara shit y units este tema salió hace apenas tres semanas y con cuenta con más de cinco millones de visitas sin duda alguna el mejor junta del año en lo que a rap malandro se refiere número 5 ojos tumbados este tema se estrenó el día 5 de septiembre del 2020 para el canal de la santa fe clan fue un buen tema que cuenta con la participación de ángel quesada junto a darius gera mx neto peña y tiro loco este tema cuenta hasta el día de hoy con más de 25 millones de visitas en youtube sin duda una de las mejores canciones de este año 2020 número 6 vaya vaya bueno babo de cartel de santa nos ha acostumbrado a que casi no saca temas pero cuando los hace saca los mejores temas para su público y para sus fans así ha sido este tema que a las pocas horas de haberse lanzado rápidamente entró en tendencias y a sólo cuatro semanas de lanzarse este tema cuenta con más de 19 millones de visitas en youtube número 7 perdón uno de los mejores temas de este año fue el que sacó tren locote ya que cuenta una historia real de su vida donde el actor principal fue su padre este tema sin duda alguna fue de los que más le llegó a la gente aunque es una canción con una historia muy triste es una de las que rápidamente se ganaron el gusto hacia ella y hoy en día a sólo casi dos meses de su estreno cuenta con más de 11 millones de reproducciones en youtube número 8 mi tío snoop como lo dije al inicio del vídeo este fue el mejor año para el rap mexicano ya que se alcanzaron colaboraciones inimaginables y una de ellas fue esta entre alemán junto a snoop dog quien nos regalaron esta canción que es muy buena y bastante pegajosa y gracias a ella la gente comenzó a voltear a ver más el rap mexicano y sin duda alguna en este top este tema se lleva el premio como la mejor canción del año que además de eso ha sido la más escuchada en tan poco tiempo en la plataforma de youtube ya que apenas tiene un mes y ya cuenta con más de 21 millones de reproducciones en la plataforma de youtube sin duda alguna esta es la mejor canción del año emitió snoop alemán fit snoop dog y no 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 Gracias por ver el video.